Se acabó la semana Se acabó la semana y el fin de semana Pero detrás viene otra Y podremos hablar y podremos decir Podremos discutir y vivir y vivir Se acabó la semana Otra semana más a la espalda Otro día más que viene Y otra semana más que viene ¿Qué voy a hacer con esta monotonía Que me lleva adelante? Se acabó la semana Se acabó la semana El fin de semana y todo lo que va de mes Y viene otro Y seguimos luchando Y seguimos batallando Y esta amistad de nuestra vida No podrá cambiarse nunca Porque si la mantiene Se acaban las semanas Pero se acaban las semanas Y si no acaba la amistad Se acabó la semana Se acabó la semana Y vendrá otra semana Y otro día 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 ya verás Este mundo tiene muchos días Muchos, muchos Todos los que vivas Serán días para vivir Y aunque acaben las semanas Y aunque acaben las semanas Vendrán otras y otras semanas Y la vida no termina más Que cuando se te acaba Al final Pero no sabes cuándo Pero no sabes cuándo Vamos a reflexionar Sobre este tema Y vamos a decir Que hay que agradecer Estar en vida aún Aunque acaben las semanas Aunque acaben las semanas Aunque acaben las semanas Yo te digo Esta vida no se va a acabar Así como así Y seguiremos luchando Y seguiremos luchando Y seguiremos luchando Se acabaron las semanas Cuánta desdilla De vivir así contando el tiempo Sin saber cuándo vas a acabar Aunque acabes Nunca acabarás Porque la vida es así Se acabó la semana Se acabó la semana Se acabó la semana Se acabó la semana Vamos a probar A empezar de nuevo Otra vez a vivir Aunque acabe la semana Esta semana Esta semana próxima Yo me iré contigo A probar fortuna En otro sitio Que no sea aquí Porque yo ya estoy garto Porque se acabó La semana 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 Se acabó La semana